Toda la vida No trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Que se conformaba Toda la vida Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música ¡Ah! 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 Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser Y por no ser esclavo tuyo Más querida Toda la vida 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 ¡Gracias!